Intendente Walter Zimmer, bueno, conferencia de prensa, 8 años de gestión, usted habló de trato con la alcaldía. En Tararira, por estas horas se está hablando mucho de una sesión extraordinaria celebrada la semana pasada, donde 3 concejales de alguna manera tomaron una determinación que luego fue cuestionada por la alcaldesa y el concejal Ademar Cordones, que dijeron que no era inconstitucional esa asamblea. ¿Qué opinión le merece al Intendente de lo que está pasando en Tararira? Yo creo que si hay citaciones de un municipio que pide reunión y la alcaldesa no las cumple, bueno, debe haber un mecanismo de que se reúnen por mayoría, mayoría son 3, ¿no? Bueno, entonces creo que en 5 mayoría son 3 y creo que lo que han hecho es lo que corresponde, salvo que existiera alguna, algo que diga específicamente que es inconstitucional, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Y creo que dentro del marco legal no se puede actuar en forma unilateral elaborando proyectos, no solamente proyectos, sino presentando proyectos y que haya concejales que no estén enterados, ¿no? Y que no estén enterados la comisión de Amigos de Tararira que tiene un comodato indefinido, sin tiempo de término, ¿no? Que se le esté negociando de hacer algo en ese edificio donde lo que tiene el comodato son ellos y que se enteren cuando ya está todo el pescado vendido. Eso no corresponde. Eso no corresponde y lógicamente que yo no apoyé eso, ¿no? Y también, digo, en el sentido común que nosotros hemos aportado y hemos apoyado a la alcaldesa cuando se dijo de comprar el cine para hacer un centro cultural, ¿no? Y tiene una casa al lado, tener un centro cultural con una casa al lado que es el centro MEC que se quiere poner. Va a poner un centro MEC en la estación de Afe, teniendo el cine, una casa al costado, usted con eso junta todo. Aparte que el centro MEC tiene muy poco funcionamiento en Tararira, ¿no? Porque los trámites son dos computadoras, dos escritorios, dos sillas, un teléfono y un mostrador para atender por cédulas, las credenciales cívicas y esos que se hacen en lugares donde no hay lugares para recurrir, pero Tararira tiene todos los lugares para recurrir, para hacer todos los trámites. Así que el centro MEC iba a ser un centro para que alguien aprendiera computación, nada más. Lo pone pegadito al centro cultural. Creo que unifica el criterio de centro MEC, centro de cultura, con la casa de la cultura y con un centro cultural, ¿no? Y no tener eso por un lado y creo que la alcaldesa se equivocó o si no, realmente tenía otras intenciones con el centro de Afe. Intendente, ¿apoya entonces esta sesión celebrada por los tres concejales y lo que determinaron, darle potestad al intendente para de alguna manera comprar el cine? No, no, el cine está comprado, ¿no? El cine. La alcaldesa lo cuestionó a esto. El cine te acuerde porque lo apoyó, está dentro del proyecto BID, el proyecto FDI. Me autorizaron la compra del cine como parte, cosa que no es usual, gastar dinero para comprar, generalmente el FDI es para hacer obra. Pero como acá hay una obra ya hecha que es un cine y es algo para rescatar, se autorizó de parte de FDI de gastar parte de dinero en comprar el cine y el resto de dinero para remodelarlo y crear el centro cultural. Así que está perfecto. Digo, no sé qué es lo que cuestionó, si fue ella misma que propuso el cine. ¿Piensa concurrir al municipio de alguna manera para limar las asperezas que hoy existen en el mismo? No, no, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Estamos tratando de que el arquitecto me haga un plan urgente sobre la casa porque yo hablé ya con Salvador Esqueloto, que es el arquitecto de OPP, para que ese dinero no se pierda. Porque con todas estas idas y venidas, lo que se puede lograr es que se pueda perder esos 2 millones de pesos. Entonces vamos a tratar de que no se pierda. ¿Hay plazo hasta el 31 de diciembre? Tenemos que respetar a todas las comisiones que se reúnen en AFE y al centro de amigos de Tarariras, respetar su comodato y respetar las decisiones que se toman por mayoría en el municipio. Yo no creo que las actitudes unilaterales por parte de, en este caso, de la alcaldesa sean el mejor camino. El intendente, como siempre, es muy amable. No, era suerte.